¡Vamos! Bueno, señoras y señores, llegó un momento interesante, los números hablan, los del rating y también la numerología. Está con nosotros Elisa Zafiro Azul, más conocida también como Gladyseriani, es mi hermana, señores, que vamos a hacer. Ahí está, ahí está de rojo. ¡Hola, mi amor! ¡Ay, qué bonita! ¡Mirá los pechos que tiene, eh! ¡Ay, qué guapa! Siempre tuvo muy buenos pechos, igual que mi mamá, igual que tú, Elisa. Sí, miren, fui ya fuera de broma. ¿Sí o no, Gladys, a Javier le gusta vernos las pechugas? A mí siempre me las está viendo. Sí, 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 sí. Y un día me hizo así, ¡ay, se ve bien! Y le dije, ¡no toqué, muchacho! Soy obsesionado con las pechugas. Hoy de color rojo, bien, a ver, para traer algún toro, a ver si me corre. Acá del campo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos vas a enseñar, querida, ¿por qué es tan importante que cada quien en casita saquemos nuestros números? ¿Por qué dices que va a ser nuestro número del año? Porque esto nos puede ayudar, por ejemplo, para tomar una decisión, ¿o para qué? Sí. Voy a enseñarles a sacar el año personal. ¿Cómo van a vibrar durante este año 2022 según su fecha de nacimiento? Es muy importante, como vos decías. Yo no te voy a dar, no. Para tomar un ejercicio, Juan, y para saber. Dale, dale. Elisa te va a dar su fecha de nacimiento. No. Elisa. Gladys, este, vamos a sacarlo con la... A ver, no te... La fecha de nacimiento. No, yo no te la voy a dar, búscala en Wikipedia. Bueno. No, yo no te voy a dar mi edad, que el público sepa mi edad. No, el Elisa tampoco. Tienes 56 años. A ver, sácalo. ¿Cómo lo tenemos que hacer, mi amor, sin que nos balconeemos? No, solamente con la fecha del día y el mes. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, por Dios! A ver, ¿quién empieza? Elisa. Bueno, yo. 11 de julio, que viene siendo 7, día 11. 11. Muy bien. Entonces, ¿cómo se sacaría? Con la fecha del día, el mes y ya. La fecha del día de nacimiento, el mes y el año 2022. ¿Se acuerdan que yo les dije que el año universal era... 6. Claro. Así que en casa, comadres, vele sumando ahí tu mes. Ah, me vine preparada, ¿eh? Ah, muy bien. Ahí está Elisa. Sí. ¡Guau! El 11 del 7, porque es el mes de julio, más el año. Ok. Sumo los dos números, es 2. El 7 queda igual. Sumo los tres dígitos del año, me da 6. Ajá. ¿Sí? 2 más 7, 9. 9 más 6, 15. Este número, este resultado, lo reduzco a un dígito. Lo vuelvo a sumar, 1 más 5, da 6. O sea, Elisa es 6, igual que el año. Que tu año personal, Elisa, es 6. ¿Qué significa esto para vos? Ay, la fecha del demonio, ¿no? No, Elisa. No, no, no. Al contrario. Vas a vivir en amor. Va a ser un año para dedicarlo al amor, para la familia y para el servicio. Pero, sí, va a ser, pero igual va a ser un año muy próspero, ¿eh? A nivel trabajo, vas a tener mucho éxito, vas a, está bueno para las inversiones, eso anótalo, ¿eh? Un buen año para hacer inversiones inmobiliarias. Invertir en mi, Elisa. Sí, y ¿sabes qué? También, Elisa, aparte del amor y de lograr la armonía en el hogar y todo eso, mucha gente, va a pedir tu ayuda, ¿sí? Va a querer un consejo tuyo, te va a buscar para que lo ayudes en algo y vos siempre desde el amor tenés que ofrecerte, pero sin esperar, ¿viste? No, bueno, lo ayudo, pero... Desinteresadamente. Exactamente. Desinteresadamente. Bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Es una energía baja, una energía alta, ¿eh? Si estás así power y con buena energía vas a lograr éxito total. Ahora, si estás media baja y te empezás a bajonear y qué sé yo, te podés poner un poco controladora, más que el signo de cáncer es también. Como mi mamá. Y controlar, de poder ser pesimista. Como mi mamá. Hay que controlar los estados de alto. Está bien, está bien, está bien. Y Javier, ¿cómo va a estar, mi amor? ¿Yo qué número soy? Bueno, Javier es el número... ¿Qué número es, Javier? Cinco, cinco. Cinco, me dijiste. Muy bien. El 25 del 1 es el número personal 5. ¿Qué significa? Y bueno, mirá, después de un año de mucho trabajo, de mucho estructurar, de trabajo, de rigidez, de organizarte... ¿Voy a tener sexo? Este año... Sí, pero libre, ¿eh? Mucha libertad, endosexual. O sea, te va a ir muy bien en el amor, pero sin mucho compromiso. O sea, vas a dedicarte a disfrutar. Muy bien. Este año es para aventuras, para viajes, para mudanzas, ¿sí? También... ¿Me voy a mudar? Sí, me voy a mudar. Y vas a recoger los frutos de este año tan laborioso que tuviste. Voy a recoger, eso me gusta. Vas a recoger mucho, sí. Bueno, me encantó. Bueno, querida, hablando ya de otros temas, te quiero preguntar si este señor se tomó la molestia de mandarte dinero porque las vacas que te dejó allá, 100 vacas, quería que tú les pongas a cada una de las vacas las gotas para la conjuntivitis, que las buscaras nada más en 120 hectáreas, ahí caminando, no pasa nada. ¿Qué pasó con esa situación? Mira, la situación está complicada porque la gente está trabajando conmigo, que es poca, porque la gente no quiere trabajar. Tengo un peón de hace muchos años que toma, entonces no... ¿Es alcohólico? La mitad de la vez está... Y bueno, sí, pero hace tiempo que, pobrecito, tengo que estar ayudando y no me hace las tareas que necesito. O sea, aparte, mandas a Gladys aparte con un borracho para que le ayude... No, el viejito está alcohólico. ¿Qué va a hacer, Elisa? Toma. Si el señor está alcohólico, ¿cómo va a encontrar a las vacas junto con tu hermana? ¿No te mandó el dinero para el veterinario? Está el tema del toro, que hay chicos que están con COVID, los chicos más jóvenes, más fuertes, bueno, salen, van a bailar y después vienen... Ahora están todos enfermos, así que yo estoy enloquecida. Pero aquí lo fuerte, aquí lo fuerte, comadre, es que déjame les comento el chisme, Gladys, que como están los chicos con COVID, este señor dijo que no se le acercaran a las vacas, pero las vacas tienen las ubras explotando de leche. No, claro, y yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, ya puse el anuncio para... Ay, sí, sí, son tan lindas, tan lindas. ¿Y para qué le pusiste un arete, Javier? No, porque es así, para trasladarla, porque Clarabella es especial, ella hace desfiles y además ella va a presentación y todo, tiene cocardas, ella ganó mucho concurso. ¿Oh, sí? Sí, sí, ella es como una Miss Universo, como una Alicia Machado de las vacas. Sí, bien, 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 bien. Esta Lupita, esta Lupita, la hija, hija de fuego también, pero fuego no la quiso reconocer. El toro fuego no la quiso reconocer, estamos pidiendo echar el support, pero no nos fue. O sea, que fíjense ustedes, en la mente aquí de mi compañerito de pupitre, resulta que, para empezar, cuando le pusieron esta argolla, ahorita ya lo cuenta él muy bien, pero fue un cueto y se enojó con Gladys, porque dice que para qué le puso ese arete, porque le dolió a la vaca. No, pero... Y luego, está diciendo que, a pesar de que Clarabella se brincó al rancho, vuelvo y repito, el señor les muestra el video con la prueba de que, pues, el señor con sus toros vende el semen y le estaba cobrando a Javier, pues, porque tuvieron relaciones, este señor le sacó al señor que era culpa de él y que había violado su toro a su vaca porque se ve que está gimiendo. O sea, vean en la mente aquí de Javier cómo lo voltea todo. De sagrado, porque el toro ese es muy lotado, Lisa. Tiene un... ¿eh? Una situación muy, muy, muy compleja. Para mí yo ya no la puedo sostener más. Pero no estaba gozando la vaca, porque ella es estrechita. Clarabella siempre fue estrecha. Pero si la hacían mú así, les gimen, no es que estuviera gritando. No, 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 pero en esta época se ponen, se excitan. Es normal, es un animal. ¿Cómo se va a excitar? Claro. Pero sí. Pero si o no te dio una pena, Gladys, cuando este mamarracho va y le dice al vecino que estaba gritando la vaca durante la violación. O sea. Bueno, yo, ahora después hablamos, nena, porque hay que solucionar lo de la leche y no se puede desperdiciar. Desperdiciar leche en este momento de la vida, ya lo dijo nuestro... No, no, con lo que sale. No, no, es que cuesta mantener... Oye, si quieren saber su número personal, tienen que calcularlo, como dijo Gladys, y ahí ya saber qué números son, y ahí ya tenés el mapa de cómo te puede ir en este año. Así que... Gladys, te mandamos un beso, mi amor. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, lo quiero. Bye, mi amor. Oye, señores, señores, bueno, ay, Dios mío, qué escándalo. No, yo ahora me río, comadres, de lo de las vacas, pero es una historia que estás bien chiflado, en buena onda. Eres número seis, pórtate bien. Sí, tu número cinco, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Ahora lo vamos a llamar así. A ver, cinco, ¿cómo se te ocurre haberle dicho eso al vecino? ¿Eh? ¿Y qué cara te puso el vecino cuando se la volteaste? Sí, no, yo estoy peleado hace año con ese señor, es un malhumorado, es peor que el de Robert De Niro. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete, te caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, te, 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 te. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.